Hoy es un día histórico para el occidente, hoy empezamos el túnel del Toyo, esto va a poner la conectividad de dos túneles, el de Fernando Gómez Martínez, el del túnel del Toyo con los puertos de Urabá, el de Turbo y el de Necoclí. Esperamos que nos estén acompañando en el encuentro de dirigentes del occidente en Cañas Gordas el primero de octubre. Un saludo para Teleantioquia que nos estaba acompañando en el túnel del Toyo. Muchísimas gracias a todos.